¡Cállate! 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 Creo que es una escena fuerte, muy al estilo como de Rocky, ¿no? Como de box, ¿no? Me recordó como a estas escenas, nada más que en vez de ser en el ring, son adentro de la cárcel. Y bueno, el enfrentamiento es finalmente los dos personajes que se antagonizaron durante toda la serie. Estas son muy cansadas, son agotadoras y es como una secuencia de baile donde vas marcando uno, dos, tres. Ojalá a la hora de la edición, que sea como muy violento, se vea como muy real. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, grande y claro. ¡Cállate! 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 Llegar al punto climático donde, después de tantas atrocidades que se hicieron el uno al otro, es como el día de pagar, ¿no? Y bueno, pues es un enfrentamiento durísimo con el buen Julio Bracho, ¿no? Es este enfrentamiento entre el Chema y don Ricardo, que la verdad te lo tengo que decir. Es una delicia trabajar con Julio Bracho. No pude haber tenido mejor antagonista y fue delicioso trabajar con él, ¿no? Lo admiro, lo respeto. La escena final, la escena de la pelea, les va a gustar. ¡Hasta la escena, ahí está! ¡Hasta la escena! ¡Hasta la escena, ahí está! ¡Hasta la escena! ¡Hasta la escena! Magia Valdezaban